Para mí la Navidad es muchos pasajeros, espérate, güey, ¿te va? Para mí la Navidad es tirapopo por todos lados, marito, juego con todo, esto es lo mío. Para mí la Navidad es muchos días libres, vacaciones para gozar con la familia, mi hermano. La Navidad es mucha pinta para entrenar, 25, 31, primero. Para mí la Navidad es mucho día libre, vacaciones para gozar con la familia, mi hermano. La Navidad es mucho pollo para comer, para mí es la manzana cara, pero como quiero comprarla. Para mí mucha pintadera, mucha pintadera. Para mí es no dormir, amanecer en queso y gozadera. Para mí regalía y doble sueldo, muchos cuartos en la calle. Para mí, guitarra, güey, los tambores, eso es música y eso es Navidad. A ver, vengo de la montaña de Viva, vaya que a la derecha. ¡Viva España! ¡Suscríbete al canal!